hola bienvenidos a mi canal yo soy chuchito jardinero y el día de hoy quiero comentarte cómo puedes tener tu hermoso rosales piti mini o rosales miniatura en tu casa que sepas que son unas de las plantas más más hermosas que puedes encontrar en los jardines son rosales miniatura estos rosales son preciosos algo que tienes que saber acerca de estos rosales mini es que sí que son un poco más delicados que los rosales que son normales los rosales de té como normalmente se les dice esos que tenemos en el jardín y sacan rosas enormes el rosal mini es un poco más delicado exposición donde lo podemos colocar chuchito jardinero yo te recomiendo que coloque los rosales piti mini en un lugar donde les pegue un poco de media sombra en los días donde haga más calor eso es algo que ya hemos estado explicando que si tú tienes un jardín que está cubierto con concreto no se te ocurra poner un rosal piti mini en una maceta porque se va a chicharrar en cambio si tienes un jardín con pasto donde hay árboles donde hay mucha frescura estos rosales se te darán muy bien es decir aunque resistan el sol directo no significa que no se te puedan quemar con el sol o con el piso cuando está demasiado caliente si esto es de concreto también se aplica por ejemplo para pisos con acabados de piedra básicamente para tener un rosal piti mini son los mismos cuidados que un rosal grande pero de forma más delicada si tú puedes cubrir tus rosales con una malla sombra del 30% estaría genial con una sombrita para que para que las flores te duren más y vas a ver cómo este aumento ligero en la humedad ambiental y esta ligera sombra les va a hacer que den flores preciosas dependerá también como ya sabes en el mundo de la jardinería en donde vivas en donde vivas porque si tú estás cultivando rosales piti mini en la ciudad o en climas desérticos necesitarán más riegos y más cuidado por el contrario si los cultivas en lugares boscosos o selváticos puedes tenerlos en exterior sin ningún problema directamente al sol y vas a ver que se te van a dar de lo lindo eso sí cuida que no se quemen las hojas y bueno dicho lo anterior ahora sí vamos a hacer un cambio de tierra te voy a platicar ahorita de los trucos para que estos rosales te duren mucho tiempo mira estos son esquejes pequeñitos que un señor me ha vendido y que son hermosas cuando los tengas así bebes hitos es importante cambiarlos a una maceta más grande que sepas que el rosal mini siempre va a agradecer macetas grandes el doble de lo que tiene está por ejemplo para este vamos a usar no podemos usar una maceta como ésta que aún sigue siendo muy pequeñita porque chiquito jardinero porque los rosales sacan unas raíces muy fuertes y si son minis no van a dejar de hacerlo mira por ejemplo este rosal como ha sacado la raíz porque chiquito porque estos rosales tienen raíz fuerte entonces lo correcto va a ser que los pongamos en una maceta como la que te voy a mostrar a continuación esta sería una maceta perfecta para los rosales mini como puedes ver es mucho más grande que compares más o menos el tamaño para lo que están y estamos hablando de rosales mini mini porque también acá atrás tenemos ese otro rosal rojo que es un rosal mini pero que es más grande estos rosales también me gustan mucho comprarlos así porque son muy fuertes si tienes la oportunidad que antes de preferir estos que son muy bebés prefieras estos que ya están más desarrollados que ya están más grandes y que te van a dar las delicias del jardín ahorita pasaremos a hablar de ese pero estamos hablando de que si los compras chiquititos los pongas en una maceta mucho más grande yo voy a utilizar esta y voy a sembrar este que está aquí chiquito jardinero podemos sembrar varios rosales minis en una maceta claro que puedes sembrar pero recuerda que mientras más espacio tenga él para tener sus raíces más contento va a estar para esta ocasión vamos a usar tierra normal de jardín que es como esta que he preparado aquí tierra normal de jardín tiene tantito acerrín le puedes poner un poco de arena de río le puedes poner también perlitas si quieres aunque ya sabes que la perlita es para gente de alcurnia porque porque la perlita es bastante cara entonces yo te aconsejo que la perlita la uses en plantas que sean más delicadas el rosal mini con una tierra normal de jardín con un poquito de hojarasca acerrín para que no esté tan pegosliosa nos va a funcionar bastante bien si quieres puedes poner un fondo de tierra digo un fondo de arena o de grava en esta maceta para que te vaya mejor pero créeme que no va a ser necesario porque los rosales a veces llegan a explotar las macetas de barro porque porque la raíz es muy muy fuerte entonces no necesita tampoco que tenga un drenaje hecho por grava porque chiquito porque los rosales lo que más les gusta es el agua al rosal le gusta mucho el agua que sepas que la tierra tiene que tener buen drenaje evidentemente buen drenaje pero que no es muy difícil matar un rosal por riego el rosal se puede morir porque lo ha quemado el sol o por un hongo que les dicen ceniza un hongo blanco que realmente sí que acaba los rosales es más fácil que un rosal se muera por plaga que por un excedente de riego entonces no te vas a preocupar pero si quieres le puedes echar unas piedritas de grava para hacerle fondo si tú quieres también puedes hacer vamos a sacar este hermoso rosal que me encanta y que veas el sistema radicular como es tan fuerte este sistema radicular se ha desarrollado a la perfección vamos a ponerle un mona enraizante para que en raíz de muchísimo más que esta nueva maceta en que lo estamos colocando le vaya muy bien entonces vamos a ponerle la hormona enraizante de este modo una muy buena cantidad y lo vamos a poner aquí para que haga más raíz y se va a poner bien chulo este rosal estos rosales los puedes poner en un balconcito donde en la tarde les dé algo de sombra que tengas cuidado con el sol que no se traen a quemar para que estén bien bonitos porque porque estos rosales son delicados como ya te mencione otro detalle es que estos rosales siempre les tienes que aplicar un poco de insecticida por lo menos una vez al mes preventivo porque porque les cae mucho plaga de pulgones surtout con esta inflación les cae pulgones y para que no se dé esos pulgones pues hay que colocarle una buena dosis de insecticida que ahorita lo vamos a hacer chiquito se pueden mojar las hojas sí pero que las mojes cuando no esté el sol mojalas en la noche y no las mojes tan seguido tampoco para evitar la propagación de hongos yo voy a usar esta insecticida que está aquí lo vamos a usar a modo preventivo ponerle de este modo y lo puedes hacer una vez al mes no para que para que siempre esté prevenido cuando no hay plaga una vez al mes si hay plaga pues lo puedes usar dos semanas seguidas una vez a la semana para eliminar la mayor cantidad de plagas que se dé ahorita vamos a hablar del riego y de un truquito que te voy a pasar si lo que tú quieres es que tus rosales se te pongan muy bonitos porque porque los rosales son algo acidófilos esto ya lo habíamos visto en el tema de las gardenias que las gardenias tenían un ph bastante ácido los rosales no son tan ácidos les gusta un ph alrededor de 6.5 de 6 también pudiera ser si tú tienes un ph de 87 ellos se van a amarillar no van a sacar flores están a poner feitos entonces te voy a pasar un truquillo que tengo por ahí que te va a ayudar mucho a que el rosal se ponga bonito y bueno comentarte que los rosales piti mini mini necesitan que las macetas sean más grandes porque ellos requieren cierta humedad si tú dejas que la maceta se seque entonces el rosal va a sufrir mucho esto sucede cuando estamos cultivando rosales grandes en maceta pues que no están directamente pegados a la tierra necesitan una más está muy grande porque porque el calor del sol va a secar demasiado el agua y eso no les gusta la tierra debe estar bastante bueno debe tener cierta humedad para que el rosal esté contento vamos a sembrar este amarillo sobre los colores hay colores que son más sensibles por ejemplo los amarillos los blancos son colores sensibles mira nada más qué bonito cepellón vamos a ponerle su hormona para que termine de enraizar bien y que veas que ellos consumen muy rápido la tierra vamos a colocar de este modo y vamos a dejar que él se adapte le vamos a poner un rocío insecticida porque esto es bien importante que siempre le tengas que estar poniendo la insecticida para prevenir este es amarillo y se ve que pinta para tener flores muy muy bonitas a estos ya los hemos terminado de sembrar en otro vídeo te enseñaré cómo van floreciendo estos que están acá los vamos a reservar por aquí para sembrar los después y el rosal piti mini no se poda no lo vayas a podar si quieres puedes hacer una poda de formación pero eso sería más o menos por otoño y te diré el rosal piti mini aquí en méxico siempre está dando flores así que es una maravilla tener rosales mini siempre te van a dar flores se van a poner bien bonitos entonces yo te lo súper recomiendo voy a coger aquí un poco ahorita hablamos de mi truco de riego que te va a hacer que los rosales estén bien bonitos para el truco de riego lo que tienes que hacer es utilizar un vasito con agua y le vamos a añadir el jugo de alrededor unos 57 limoncitos vamos a poner 6 o 7 limones en un vasito con agua yo aquí ya lo tengo preparado porque queremos que este líquido sea bastante ácido en el caso de lo que son las rosas la acidez no debe ser demasiado alta aquí tenemos un medidor de ph que nos dice que este líquido tiene un ph de alrededor de 5.56 lo que es perfecto para las rosas recuerda que con las gardenias yo te recomendé que compras ácido cítrico lo puedes utilizar también para el rosal piti mini comprar ácido cítrico no es caro y lo venden por internet para que no gastes limones pero bueno si no en un vasito como este que agregue 7 6 limoncitos más o menos nos va a dar este ph y que si o si compres tu medidor como este te va a ayudar muchísimo este tipo de medidores bien y cuando esté en un ph de 6 lo que vamos a hacer es que se lo vamos a agregar a estas hermosas plantas lo vamos a regar podemos usar la mitad de un vaso para regar una maceta y la otra mitad para regar la otra esto lo vamos a estar haciendo una vez cada 15 días una vez cada 20 días porque el churito porque queremos que la acidez de la tierra ayude al rosal a ponerse bonito y a mejorar esto es bien importante si queremos cultivar hermosas rosas si por el contrario no tenemos sph de 6 de 6.5 olvídate de tener rosas hermosas se van a poner amarillas se van a poner muy feitas otro detalle si quieres es que puedes ir cortando el limoncito y añadiendo celo a la maceta por si de algún modo podemos intentar que esto se vuelva un poco más ácido que esta tierra se haga acidita y esto también es un buen truco si quieres tener hermosos rosales y bueno puedes usar también los limones que te vayan quedando si tú tienes un árbol de limón pues que sería lo ideal ya vas a tener limones para rato y si no con el ácido cítrico será mucho más sencillo de hecho yo te recomiendo que compres el ácido cítrico puedes ir poniendo los limoncitos aquí y cada que riegues cierta acidez ayudará a la planta porque recuerda que tienen que tener un ph de 6.5 a mí me gusta también de 6 para rosas queda perfecto para este otro rosal que tenemos de este otro lado pues vamos a ponerlo en esta maceta pero que sepas que si yo en este momento tuviera una maceta más grande la colocaría en esa maceta más grande porque porque los rosales requieren mucho espacio si lo puedes cultivar directamente al suelo del jardín también pero rosalpiti mini te pide una maceta muy grande en este momento yo me estoy quedando corto si puedes añadir una maceta más grande estaría genial como ya te mencioné estos rosales no se podan vamos a rellenar esto de tierra tierra normal de jardín que sea una tierra muy muy esponjosa como yo la llamo y vas a ver que da se tener muy buenos resultados hemos quitado la bolsita y puedes ver la gran cantidad de raíces que tiene los rosales se dan muy bien en muchos tipos de tierra entonces que no vas a tallar por eso pero que si tu tierra está esponjosa si tu tierra es blanda a él le va a gustar mucho por ejemplo en este caso traigo un rosal que tiene una tierra muy descompensada de eso lo vamos a ir agregando poco a poco con con todo el alimento que lo vamos le vamos a poner ahora vamos a rellenar de tierra este hermoso rosal piti mini este ya lo plantea aquí recuerda mientras más grande la maceta mejor dos o tres veces incluso el tamaño del rosal te va a ayudar mucho y que sepas que si lo vas a tener este rosal en lo que es un jardín que sea por ejemplo en una terraza necesitas tener malla protectora porque porque los rosales mini son delicados sobre todo cuando hay mucho concreto alrededor en cambio si tienes un jardín donde haya pasto donde haya arbolitos si lo puedes tener sin ningún problema pero si es si tú estás haciendo un jardín de rosas en maceta arriba de tu casa donde hace mucho sol y no hay pasto ponle sí o sí una malla porque si no se te pueden quemar vamos a colocarle a este también un poco de el agua que hemos preparado con juguito de limón más adelante en otro vídeo te enseñaré cómo medir el ácido cítrico pero que sepas que en un vaso de agua puedes poner alrededor 6 o 5 limoncitos más o menos para la gardenía así que usábamos más con el rosal no es tan necesario que pongas tanto y esto lo vamos a estar haciendo muy de vez en cuando vamos también a los rosales les gusta que en los días de calor durante la noche vengas y les des una rociada de agua porque si no no abren bien las flores ese es otro detalle hay lugares muy secos y entonces el rosal para que habla habrá bonito la rosa hay que humedecerlos por la noche y se van a poner bien lindos ahora vamos a hablar de cómo los vamos a nutrir cómo podemos hacer una mezcla nutritiva para que estos rosales se pongan bien bonitos tú puedes comprar diferentes alimentos yo tengo por ejemplo este que es una fluorescencia para rosales perdón para rosales no para flores y tiene 20 por ciento de lo que es el nitrógeno no se ve ahí pero tiene 20 por ciento de nitrógeno también tenemos por ejemplo este que es alimento para rosas y el potasio es lo que debe estar fuerte en este tipo de alimentación este tiene vamos a ver qué tiene para que lo puedas ver tiene de potasio 20 por ciento que es el que nos va a las flores también tiene nitrógeno también importante que tenga hierro para que las hojas se mantengan bonitas me encanta me encanta este es especial para rosas y puedes encontrar un alimento especial para rosas perfecto te va a ver mucho bien y si no pues otro que sea para todo tipo de flores aunque si ya te gustan las rosas y vas a empezar a plantar rosas en tu jardín yo te aconsejo que sea sí o sí para rosas porque porque nos va a venir muy bien y si tú quieres lo que puedes hacer es sacar no te pierdas por cierto el vídeo donde estaré hablando de la alimentación de las rosas exclusivamente en otro vídeo vamos a sacar unas bolitas de este para que veas cómo lo puedes aplicar por arriba de la maceta que sepas que este alimento es muy bueno y cuando lo utilizamos cuando lo vamos a utilizar para que el rosal se ponga bonito y que digamos vía sólida debemos de usar unas pizquitas sale unas pizquitas como son las pizquitas churito bueno mira te traes tu rosal para acá agarras unas pizquitas como yo le digo y lo vas a poner aquí alrededor pero pizquitas son pizquitas o sea yo creo que vas a aplicar en una maceta grande puedes aplicar un cuartito de cucharada sopera muy chiquito y las vas a poner alrededor de la maceta no se te ocurra ponerla cerca del rosal porque se va se puede secar se puede quemar entonces siempre que apliques estas las aplicas alrededor y el rosal ahí va a tener alimento ahora a mí me gusta hacerlo líquido hacer este alimento hacerlo vía líquida porque llega más rápido lo único que tenemos que hacer es disolverlo no te pierdas ese otro vídeo donde estaré hablando de la alimentación de los rosales que veas el otro vídeo para tener hermosas rosas como los alimentamos hoy es más que nada que sepas que puedes usarlo de esta manera que también te da muy bien y si no lo puedes diluir el cuartito que vas a usar lo puedes diluir en un litro de agua más o menos un cuartito de cucharada sopera sopera no vaya a ser de las grandes porque si no puedes quemar el rosal y a medida que la vayas cogiendo confianza a este tipo de alimentación lo puedes ir utilizando más o menos tú ya lo irás regulando también ahora este que está acá también a estos dos pequeñitos les vamos a poner tantito alimento para rosas y este alimento cuando el ph se mantiene en 6 o 6.5 a mí me gusta más el ph de 6 pues ellos van a estar nutridos bien bonitos y bien lindos y sobre todo si los dejas en un lugar algo sombrío el piqui mini le gusta que esté algo sombrío no le gusta mucho el sol directo vas a ver que te va a regalar unas rosas espectaculares ahora si tú quieres colocar un rosal a sol directo que sepas que esto lo tienes que hacer poco a poco paso al paso y esperar a que es una masa una mata muy grande porque ahora mismo estos pequeñitos a sol directo no van a aguantar este de acá rojo sí que podría aguantar pero también le va a costar algo de trabajo que te ha parecido este vídeo déjame en los comentarios si te ha gustado yo soy chullito jardinero te mando muchísimos saludos y nos vemos en más vídeos de rosales no te pierdas los vídeos en donde te estaré enseñando a reproducir esquejes de rosales piti mini donde te estaré enseñando también a alimentarlos adecuadamente y en caso de que quieras hacer una poda de formación también porque sepas que estos rosales no se puedan pero sí que podemos ayudarlos para que tengan una forma más bonita y eso es diferente no la poda estricta para floración y la poda de formación serían dos cuestiones completamente diferentes te mando muchísimos saludos y nos vemos hasta la próxima